Estudio de grabaciones Ortega Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¿Dónde está, oh fuerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Jesús ha resucitado Y en la resurrección está la victoria Y nuestra esperanza ¡Aleluya! ¡Ese no está muerto! Él está vivo ¡Ese no está muerto! ¡Ese no está muerto! Él está vivo ¡Ese no está muerto! Él está vivo Él vive La tumba está vacía Es porque Cristo ha resucitado La tumba está vacía Es porque Cristo ha resucitado Él ha vencido a la muerte Él ha vencido a la muerte Él ha vencido a la muerte Es porque Cristo ha resucitado, Él ha vencido a la muerte Y al pecado Él ha derrotado Levanta tus manos y alávale, la tumba está vacía, Cristo vive Levanta tus manos y adorale, la tumba está vacía, Cristo vive Levanta tus manos y alávale, la tumba está vacía, Cristo vive Levanta tus manos y alávale, la tumba está vacía, Cristo vive Si tú crees que Cristo vive, levanta tus manos y alávale Tu las manos y alávale, tu las manos y alávale, tu las manos y alávale Tu las manos y alávale, tu las manos y alávale Y nos vamos hasta la ciudad más hermosa del Perú Cajamarca, hermanos Sixto, Lulichán, Filca y familia Adelante siervo, sin desmayar, porque Cristo está con nosotros Y nos vamos hasta la República de Panamá, conquistando las almas para Cristo Y todos, arriba, arriba, arriba las manitos, arriba, 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 Jesucristo La tumba está vacía, es porque Cristo ha resucitado Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido a la muerte, y al pecado, Él ha derrotado Él ha vencido a la muerte, y al pecado, Él ha derrotado Levanta tus manos y alávale, la tumba está vacía, Cristo vive Levanta tus manos y alávale, la tumba está vacía, Cristo vive Cosémonos y alegrémonos, demos voces de júbilo y gritos de guerra Porque Jesucristo salió de la tumba, triunfando y victorioso Derrotando la muerte y el pecado Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz ¡Aleluya! ¡Sigamos adelante, hermano Joel Palian por Huancayo y Edith Renoco por Caliente! Levanta tus manos a la maneta, tú vas a batir en Cristo vive Levanta tus manos, adorale, la tumba está vacía en Cristo vive Levanta tus manos, adorale, la tumba está vacía en Cristo vive Levanta tus manos, adorale, la tumba está vacía en Cristo vive Levanta tus manos, adorale, la tumba está vacía en Cristo vive Levanta tus manos, adorale, Cristo vive Levanta tus manos, adorale, la tumba está vacía en Cristo vive Levanta tus manos, adorale, la tumba está vacía en Cristo vive Y tú le decimos La tumba está vacía en Cristo Levanta tus manos, adorale, la tumba está vacía en Cristo vive Levanta tus manos, adorale, la tumba está vacía en Cristo vive Y hagamos fiesta, todos vamos, remolimiento Y una vueltecita, y otra vueltecita, y una vueltecita, y otra vueltecita Para ti Jesús